hey qué tal amigos de youtube les saluda a su amigo sony el pianista espero que se estén pasando bien que tengan un feliz año 2023 y bueno en esta ocasión vamos a regresar con las ediciones para el core n 364 ya que ya tiene tiempo que no han subido ediciones para este teclado y bueno este en esta ocasión traigo el sonido del cañabral del m1 el original el cual se oye así ya que hay otro creado que es con el sax soprano pero pues la verdad no no soy igual es el otro y pues la verdad no 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 soy ni igual el core m1 y pues en esta ocasión vamos a pasar los parámetros y bueno pues antes de comenzar pues las gracias a los que se han suscribido y se han compartido el contenido de mi canal espero les guste ya que en esta ocasión vamos en este año pues vamos a tener más más proyectos verdad para todos ustedes bueno pues vamos a comenzar el la edición la tenemos en programa aquí lo tengo en el banco de 57 y pues bueno vamos a comenzar para los que no sepan ya que hay varios que me han preguntado únicamente vamos a utilizar estos botones de cursor y estos de acá estos son para desplazarnos hacia arriba y hacia abajo y bueno una vez que estamos en programa ustedes seleccionan cualquiera por ejemplo le pueden dar aquí y aquí yo voy pasando los parámetros vamos a darle en editar y ahora con estos botones el que dice cursor vamos a movernos hacia arriba y hasta abajo y los de derecha e izquierda también para movernos a la derecha o a la izquierda y con estos botones de sí y no vamos a poder cambiar los valores que nos aparecen en pantalla como pueden ver ahí ya cambiamos uno y ya suena diferente bueno pues vamos a pasar más que nada empezamos en el 1A y aquí vamos a seleccionar doble qué vamos a pasar más que nada 2A y aquí vamos a hacer más que nada Gracias. 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 Aquí en los efectos para no hacerle tan largo vamos a ponerle aquí 28 y aquí vamos a dejarlo en 1 y pues ya eso, eso va a ser todo. Aquí ya, nada, nomas subimos hasta arriba hasta donde dice guardar y ya ustedes le ponen el nombre y lo guardan donde quieran, yo lo voy a guardar aquí mismo en el B57, estamos dos veces que sí y bueno pues se quedó la edición de cañabral del core m1 espero les haya gustado y pues suscríbanse al canal y sigan compartiendo ya que vamos a traer más vídeos y nuevos proyectos para todos ustedes hasta la próxima